Para mi mamita que me quita mi pompón Hola que tal, bienvenidos un día más de aquí al canal Hoy es domingo y os dije que esta semana ibas a tener muchos vídeos Por lo tanto, este es creo como el tercer vídeo que grabo esta semana No pasa absolutamente nada Antes de que empiece el vídeo os tengo que encontrar una cosa Estoy colaborando con una aplicación que ya sabéis que desde hace un tiempo como que no colaboro con nada Pero esta, o sea, esta me ha gustado muchísimo Que es de temas LGTB, ¿vale? Como os iba contando, AminoLGTB es una app que te da, bueno, que es un foro sobre la comunidad LGTB Y hay entradas de los foros y de los blogs muy interesantes Como por ejemplo, bullying homofóbicos en las escuelas, ideas falsas sobre bisexuales Padres religiosos, estereotipos, diferencias de géneros y orientaciones sexuales Cómo elegir un preservativo, en fin Hay muchos foros que son muy interesantes sobre esta nuestra comunidad LGTB Esta nuestra comunidad LGTB ¡HERMANAS! ¡VAMONLOS! ¡VAMONLOS! ¡Esta comunidad LGTB! Esto que si os la queréis descargar hay muchas cosas muy interesantes Yo estoy muy activo en la aplicación Al estar activo en una aplicación LGTB es un poco raro, da igual Que tenéis abajo en la caja de descripción mucha más información Y ahora que entre mi Johnny ¡Johnny! ¡Cuánto tiempo sin venir! ¡Ojo de él! ¡LLLEVAMOS MUCHO TIEMPO! ¡LLEVAMOS! 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 Pero yo eres pues tu bebote ¿Como que esta la chica asi? No, vale Espérate, dame un algo para cabeza Ala, yo creo que lo puedo hacer un poco mas hard ¿Por qué ella? La estas dejando por los suelos La estoy dejando por los suelos tia Joder, a esta motelola la van a expulsar mañana Espera que lo puedo hacer mejor Tia, me hace daño aquí un poco eh Yo he tocado la pared del fondo y tu no Mentira La he tocado Pues yo termino por el trocado Pero es casi parada Jajajaja Venga Jonan, empiezas tu con esta ¿vale? ¿Tienes unos dragones tía? Si Jajaja Es que claro, que risa Uff dios Venga ya ¿Y el otro donde va? Al abajo del... ¡Oh! Hijo de puta Mira, espérate, espérate que lo hago mejor y todo En plan profesional Ala, como ha podido hacerlo Ala, voy yo No lo sabes tío, lo tienes que aprender ¿Así? No, es pa'l otro lado, calla Jajaja ¿Cuela? El chico que te gusta actúa normal Jajaja 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 No hablas nada mía No lleva capucha pero yo mando sobre mi vida Fácil esta ¿eh? Es que esto es muy fácil Bueno, así no es Ah, claro esta es muy fácil A ver Vamos a hacer un shooting tío Jajaja Y yo parando la cámara tan preocupado Puta madre tía, en tu vida Jajaja 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 Esta no quiero hacerla Vamos a hacerla rápido, venga Esta la queremos hacer pero primero queremos hacer los abdominales Calvin Klein hace unos anuncios muy raros Levanta la camiseta ¿La tenemos? Jajaja 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 Que me he dado cuenta de que ya tengo esta miniatura De puta madre A esta foto Uy coño que no está enfocando a nada Jajaja A esta foto la hemos titulado Modelos al borde de un ataque del coño Porque no se sabe lo que está haciendo Yo quiero ser esta Tía, es modelo fantasía Más fantasía todavía Más fantasía Tía, pero es que esta mujer está ida En plan como un poco incienso Como ninfas del bosque Uy 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 Que ninfas Vale A esta foto vamos a titularla Me voy a sentar modo raro Acabo de llegar y estoy cansada Acabo de llegar y me vais a comer el coño Jajaja A ver si me muero Masotismo Es el a ver si me muero de la fotografía Hasta el coño de quedar con vosotros Harta Amma Tu y yo durmiendo así todos los días Y hasta aquí el vídeo Hostia Claro, perdón, perdón De hecho me estoy cayendo Osea Vale ya Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Tenéis otro vídeo en el canal de Jonan En la cara de inscripción Os recomendamos que lo veas porque es muy gracioso Tenéis cosas de Jonan Tenéis cosas de mía Me podéis seguir en Instagram Te podéis suscribir a este canal Porque estoy subiendo muchos vídeos al día Al día, no O a la semana Y nosotros nos vemos pues Igual mañana Pastado veloz Te rompes el foco Y te rompo el coco Jajajaja Es verdad ¿Quieres decir algo? Nada ¡HASTA LUEGO! Tío como somos eh Para Para